A la reina del mar, de la luna y las estrellas Madre universal, guerrera indomable y bella En los océanos vive, la alérgica cansadora También en las cuatro esquinas, en el monte o en la loma Sabe empujar el machete, también le gusta bailar A ti te quiero cantar, protectora del hogar Llema ya, en arriba esta canción Mi voz que es sentimiento, mi sonrisa y devoción Llema ya, en arriba todo mi amor Mi gratitud, mis sueños, mi alma entera el corazón Hey, piensas de la tierra, proteges bajo tu mando Virgencita de regla, la que va de azul y blanco Patrona de los marinos, diosa de inmenso poder Alúmbranos el camino, que habremos de recorrer Llema ya, en arriba esta canción Mi voz que es sentimiento, mi sonrisa y devoción Llema ya, en arriba todo mi amor Mi gratitud, mis sueños, mi alma entera el corazón Escúchame Yo quiero pedirte madre, salud pa' toda mi gente Paz y prosperidad, que tu luz nos guíe siempre Gracias por estar presente, en cada paso que doy Contigo no hay quien me frene, yo sé bien a dónde voy Llema ya, oh loco, oh loco, ye vaya A ti que escucho su llanto, mi generación y canto Porque eres tu reina querida, dueña de mi melodía Allá se suye Maya, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Báilalo con la punta al pie, conmigo cante, huy goce un té ¡Vamos! ¡Revido! Maya, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Yemas ya, báilalo, cántalo, como le gusta ella Yemas ya, repítelo otra vez, suénalo como es Yemas ya, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Yemaya, 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 Bendícenos, yotrajenos, Yemaya, Yemaya, Zanzú, Zanzú, yemaya.